¿Ajem sabe todas las cosas? ¿También lo que pienso? Sí Entonces, ¿por qué tengo que decir las palabras del rezo? Por dos razones Primero, cuando decimos las palabras del rezo, el corazón se despierta con mucha fuerza para sentir amor a Ajem Si solamente pensamos las palabras del rezo, el corazón se queda como dormido Cuando las decimos, entonces las sentimos Y la segunda razón Dovid Amelech, el rey David, decía Toda mi esencia te alaba Ajem Y en realidad se puede traducir de otra manera Con todos mis huesos, Ajem, yo te alabo Entonces, si solamente pensamos, el cuerpo no está rezando Cuando decimos las palabras del rezo, es como que todo el cuerpo con todos los huesos estamos rezando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video